A ver, vamos a tratar de ver el espectáculo de dos personas bajando en la pista Concretamente, esas dos personas ahí del fondo que yo no veo Son Mónica, Mónica que ahí va Y Sergio Mónica viene, se acerca Veremos si nos salpica Vaya hostia que salió Bueno, pero lo estaba haciendo muy bien hasta ahora Y Sergio está ahí esperando todavía Venga, te digo a Sergio, no a ti Aquí viene Acanteando de pura madre Muy bien, muy bien, muy bien Y aquí llega Y Sergio desciende Desciende y baja Haciendo sus cositas Lili, lala, habla Para dar entretenimiento, hombre Pero dame algo aquí, algo bonito Venga, tío ¿Yños tienes tienesPhone? ¿Habéis visto qué confianza tengo en ti, eh? Ni te muestro el pulso Sí Pues si no me has conocido así como Ay Ya, ya, pero no la pongo Bueno, pero... Saluda Diargo Ah, que te estás grabando Sí La primera vez lo haré pero al revés ¿Y tú, Diargo? ¡Ay, tíjona! ¡Ale, saludo!